Tranquilo mi Abela, te quiero mi Aela Te quiero mi Abela, tranquilo mi Aela Te quiero mi Abela, te quiero mi Abela, tranquilo mi porque no sabes que me es como la vida se reivindos y doros me otro me es dejo chukai 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 si guay como te chaga si pila y una vez pereza filmes de ti se pinta si pinta se pira y si no es toque a casa y ella es tu No eres tú. ¿Qué me dices? ¡Ey, dame un barra! ¡Hubabas se mi abriga y te hvana! Y dice ya, pach me pozdrawia, da se pipira, me iscaso, ama nama. No piensas en suerte, como te sienta, porque veía si y quien me salia. Revoluva y truja, no soy единственный ti. Chukai, chukai, vsaka, gledaj, como te chaka. Vipi letna, apretar el primer film para ti. Muda, pembe. Beste, zde, espi kaj pred vratata, Zabiraj si naštata, Toja graza, grami tiaj tu, no es tuuj. Te quiero mía vela, te quiero mía vela 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 Te quiero mía vela, te quiero mía vela